Te cuento lo que leí es una serie de vídeos cortos en que te comparto en breves minutos sobre una investigación que creo que puede servirte en tu trabajo. Mi nombre es Felipe de la Vega. Esta serie de vídeos va a tratar sobre el liderazgo para la justicia social. Hoy te cuento que leí el trabajo las promesas de justicia social triunfan sobre los paradigmas del liderazgo educativo de Aira Bogot y Karlyn Chills, que hace un repaso histórico sobre las visiones respecto del liderazgo y el rol que asume el liderazgo para la justicia social. A juicio de los autores, el liderazgo educativo puede tener una responsabilidad de aportar a la disminución de las injusticias sociales, políticas y económicas. Sin embargo, todavía está dominado por enfoques técnicos de eficiencia y de eficacia. El texto indica que a principios del siglo XX surgieron dos nuevas ideologías de educación. La primera destacaba conceptos como la eficiencia y la eficacia en el lugar de trabajo. La segunda enfatizaba la necesidad de un enfoque científico de la administración escolar para comprender el arte de administrar los sistemas escolares y las escuelas. Fue solo durante la década de los 1970 en que la revolución de Greenfield permitió la expansión del campo para combinar múltiples perspectivas de producción de conocimiento. De este modo, la literatura en el tema dejó de limitarse a las metodologías cuantitativas puras y fue apareciendo cada vez más informes cualitativos basados en diversas perspectivas metodológicas y teóricas. En sus inicios, la década de los 60 y 70, el estudio del liderazgo giró en torno a aspectos estrechos como las relaciones líder-seguidor, el comportamiento del liderazgo y la descripción del rol de algunos líderes escolares. Todas áreas de estudio que estaban muy extendidas a la literatura empresarial de la época. No se consideraron en ese entonces temas de justicia, diversidad, racismo, liderazgo educativo y problemas sociales, simplemente no se habían justo puesto aún. En la década de 1980, el fenómeno del liderazgo escolar enfatizó el papel de los líderes escolares en la vida de los profesores y los alumnos, presentando modelos y visiones de liderazgo importados desde un punto de vista cognitivos y prácticos. Empezaron en esa época a aparecer los primeros artículos, solicitando la preparación de directores de escuela para el liderazgo etno-democrático. En la misma línea, en la década de los 90, las investigadoras aumentaron su interés en comprender las diferencias de género en la enseñanza y la dirección, no sólo aisladamente, sino también en relación a la diversidad cultural y la raza. En esta época, surgió el antitipo de los modelos técnicos y racionales del liderazgo educativo. El líder educativo, cuyas principales preocupaciones no son sólo el rendimiento y la medición de los estudiantes, sino el razonamiento ético, la responsabilidad moral, la justicia, el cuidado y la autenticidad. Finalmente, en la segunda mitad de esa década, la diversidad recibió más atención a medida que más académicos fueron escribiendo sobre escuelas y currículos escolares inclusivos. Del mismo modo, durante la década del 2000, se trataron temas de liderazgo moral, incluido el liderazgo y la justicia social, la raza y la diversidad. Los académicos prestaron mucha atención a los aspectos éticos del liderazgo educativo, las prácticas de liderazgo auténtica y las dimensiones morales. En la segunda parte de la década del 2000, los académicos escribieron sobre educación inclusiva y sus implicaciones para la justicia social, así como también de las formas de promover la justicia social en las escuelas. Actualmente, hay un rechazo a la idea de que las familias y los estudiantes no poseen capital cultural. Sin embargo, se orgulle de que lo que poseen puede o no ser reconocido por la sociedad dominante como un capital cultural válido en ese contexto. Si el objetivo de la educación pública es la participación plena e igualitaria de todos los grupos de la sociedad, donde los recursos se distribuyen de manera equitativa y los miembros interactúen de formas autodeterminadas e interdependientes, entonces se necesita transformar nuestras culturas escolares, contando con líderes que sean democráticos, participativos e inclusivos, que ayuden a otros a reconocer y a enfrentar problemas de desigualdad, de inequidad y opresión.